En un momento habilitarse para comunicarse mejor, para ser más asertivos y no agresivos y puedan expresar sus opiniones divergentes y puedan comprender las opiniones de la otra persona y pueda estarse ensayando, ensayando continuamente, llega un momento en el cual la persona comienza a entender cómo se forma una cultura de paz. Sin decirle cultura de paz, solamente estás teniendo habilidades comunicativas, pero ya sabes cómo hacerlo porque te has habilitado. Te voy a poner un ejemplo que ayer mismo estábamos teniendo en la universidad. Uno de nuestros maestros tiene una investigación de largo plazo, pero nos llevó uno de los reportes. En una de las preparatorias del Estado de México, él comenzó a formar alumnos mediadores, quiere decir alumnos que intervengan en conflictos para que en los conflictos que tienen sus pares, ellos puedan apoyar a solucionarlos. ¿Aquí estamos pensando en conflictos escolares, académicos, universitarios? No, hay conflictos más graves, hay conflictos de bullying, hay conflictos sexuales, hay violencia dura, hay tráfico de armas, o sea, imagínate un niño que le vende un arma a otro niño que no sabemos de dónde la consiguió y entre cuatro o cinco ya están enterados y eso empieza a correr y llegan los maestros seis meses después. Seis meses después te enteras que hay un arma en la escuela, que varios la han estado teniendo. Entonces, la formación de estos niños ya no es para que los adultos, vamos a decir los maestros de las autoridades educativas, vengan a resolverles el conflicto y ellos sintiéndose amenazados, entonces puedan decir, pues ok, sí lo voy a hacer, pero por dentro la música sigue sonando. Entonces, se forman niños, pero ellos a su vez tienen que resolver primero sus conflictos. Así es que terminaron seis meses de trabajo en los cuales ellos quedaron formados y ya resolvieron los primeros conflictos entre compañeros, que además una de las, podríamos decir, reglas de las normas es no vayas a enterarlo a las autoridades educativas para que a su vez sí pueda trabajarse el conflicto verdaderamente. Ellos ya lo hacen, pero para eso necesitaron un referente. El referente es las experiencias que yo tuve y la forma en que yo veo que mis compañeros resuelven me hace saber que sí se puede. No necesito ir a ver a Gandhi. Sí, claro, sí, ¿no? A ver Héctor Manuel, déjame plantearlo como para inicio de algo que ya mencionaba el diputado, pero que me parece relevante. ¿Qué es esto de una Comisión Nacional para la Paz y la No Violencia? Exactamente, es decir, ¿en dónde se mete en este país? ¿Y qué es lo que ustedes, que decía Jorge, han estado pensando en ello? Tiene varios objetivos, pero el marco desde el cual parte es, antes de que tú quieras trabajar conflictos ya hechos, necesitas prevenirlos y la forma de prevenir es educar a las personas. Y necesitas una comisión que se dedique no solamente a legislar internamente dentro del Congreso, también necesitas que vaya creando los espacios, que vaya dando las normas, que vaya dando las posibilidades incluso económicas, presupuestarias, para poder formar maestros, para poder formar ciudadanos de este tipo. Me refiero a formadores de cultura de paz. Y para esto necesitas un órgano con el cual se coordine y al cual ellos asistan. Y además que este órgano sea un órgano donde además haya académicos, ¿verdad? Porque no es suficiente que haya alguien que tenga, vamos a decir, una orientación de abogado, una orientación legislativa. También necesitas que haya personas que hayan estudiado, investigado en la comunidad cómo se va formando la paz y que estas personas opinen. Así es que este Consejo para la Cultura de la Paz y la No Violencia, además tiene un cuerpo de asesores que van a ir dando marco a ello. Nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado con que al llegar a los diputados para hacer la promoción de esto, es difícil porque el tema de la paz casi siempre está asociado con guerra y no necesariamente está asociado con violencia, con agresividad o con formación de valores o con inteligencia emocional o con habilidades sociales, etcétera. O sea, en suma, desarrollo humano, por ejemplo. Entonces, esta comisión es lo que pretende, que llegue un momento en el cual pueda ser el punto de partida y el punto de apoyo y el centro que acoja a organizaciones que se dedican a ello y las puede impulsar. Más allá de una situación estrictamente coyuntural, ¿no? Va más allá de ello. Sí, no es actual. Sí, no es actual. A ver, Iram, digamos, uno supondría que no hay quien diga que no una cosa de estas, ¿no? O hay quien dice que no. Lo que pasa es que es un tema muy nuevo, ¿no? Efectivamente, tú lo acabas de mencionar, hace 10 años nadie pensaba en ese sentido. Sí, ¿no? Como organizaciones sobre el estudio de la paz, nos hemos apegado a los acuerdos internacionales de la UNESCO, principalmente la Declaración de Cultura de Paz, que se emitió en 1999, donde México signa este acuerdo internacional. Y el reciente, que fue el año pasado, que es la Declaración Universal al Derecho Humano a la Paz. Como organismos, coincidimos por medio de las redes sociales, que estamos haciendo un trabajo directo a las escuelas. Y, bueno, va encaminado, primero, al apego jurídico, ¿no? En ese sentido, a los acuerdos internacionales de la UNESCO, no estamos inventando el hino negro, puesto que Uruguay y Perú ya tienen una Comisión de Cultura de Paz, la están trabajando, y de igual manera Japón, Alemania, España, ya tienen en sus constituciones la cultura de paz como rango constitucional. Entonces, prácticamente se ha ido avanzando en México, ¿no? La diputada Diva de Amira, en la legislatura antepasada, por ahí propuso una reforma a la Ley General de Educación para adherir cultura de paz y, bueno, se aprueba en el 2008. Entonces, ahí vamos, México está avanzando en el tema. El crear este Consejo Nacional fue algo, un paso muy importante, porque esta iniciativa, prácticamente la Comna Paz, que así la llamamos nosotros, la abraza a los diputados de la Coordinación Jalisco del PRI y la propone. Entonces, es una iniciativa meramente de la ciudadanía, que estamos trabajando directamente con el tema de Educación para la Paz, que hemos visto el cambio de los niños, que hemos hecho un trabajo extraordinario durante 15 años. Entonces, es un aporte al tema por parte de la ciudadanía y, bueno, esta violencia que se está viviendo son espirales en diferentes áreas, donde los organismos internacionales dicen que México vive una violencia intensiva. Entonces, lógico que la ciudadanía tiene que reaccionar y, bueno, ahora nosotros como organizaciones en cultura de paz estamos dando un aporte al tema. El presidente de la República, Felipe Calderón, menciona que hay un divorcio entre sociedad y gobierno. Creemos firmemente que este tipo de comisiones, que ya funciona en otros países, puede ser precisamente ese puente para trabajar. Esto impactaría mucho en la educación, porque la idea es que nuestra educación tengamos que reforzarla y creemos que una comisión de esta naturaleza, una política pública centrada en ese sentido, como menciona Héctor. Se integran investigadores, se integran organizaciones, el propio gobierno y se hace un trabajo intenso, el trabajo que estamos haciendo nosotros con el poco recurso que tenemos. Irán, mencionabas ahí algo que yo creo que está entre nosotros no como un fantasma, sino como una realidad inobjetable, ¿no? Es decir, vamos a partir de que hace 10 años no nos lo planteábamos, pero vamos a partir que el último año, o vamos a partir de que deben de ir, más los que se suman diario, hace un mes dijeron que 47 mil, yo tengo la opción de que andamos en más de 50 mil muertos desde hace, no una semana, desde hace mucho tiempo. A ver, ¿esta circunstancia que vive el país fuerza la máquina para la existencia de la comisión? Reconociendo que no es un asunto coyuntural, pero ¿no nos ayuda a enfrentar una situación evidentemente fuera de serie como la que vivimos? Yo creo que es el momento para poder aplicar una política pública de esa naturaleza. O sea, yo creo que los focos rojos están en todo el país. Es el momento de aplicar una política dirigida en ese sentido. Y bueno, te voy a poner un ejemplo, el Senado de la República hizo un extraordinario trabajo en la reforma de derechos humanos, pero no agrega cultura de paz. O sea, cultura de paz es un acuerdo internacional por parte de la ONU y la UNESCO. Oye, ¿no se les ocurrió o qué supones que habrá pasado? Yo creo que a lo mejor ahí hubo falta de información, ¿no? Pero bueno, por eso estamos la sociedad, para de alguna manera hacer esos señalamientos y trabajar, ¿no? Y aplicarlos. ¿Por qué? Nunca es tarde, ¿no? Sabemos que en estos momentos viene un periodo de elecciones. Esperemos que esta comisión, esta iniciativa que se presentó el año pasado, el 7 de abril, pues sea un tema importante donde todos los partidos nos demuestren a la sociedad que quieren legislar al respecto, ¿no? Sobre el tema de paz, ¿no? Luis, esta posibilidad que tú tienes de ver, ¿no? Un poco como Jorge, que estás viendo qué pasa en Estados Unidos, siendo que en Estados Unidos hay una cultura de la guerra y no lo digo como un hecho bélica, no lo digo como un hecho peyorativo, sino lo digo como una definición. A ver, ¿cómo ves estas dos circunstancias? ¿Hay comisiones de esta naturaleza en Estados Unidos? En la Unión Americana, desde luego, hay un desarrollo pujante de la sociedad civil que al margen de las políticas públicas tienen un activismo notable. Sí, hay un activismo. Es de impresión que uno tiene, sí. Exactamente. El punto, yo, se me hizo muy pertinente tu planteamiento que le hiciste a Iram, de por qué este tema no se ha aprobado, ¿no? El punto es de que en el discurso político el otro tiene que cambiar. O sea, los discursos de campaña del otro cambia. Y la perspectiva es que el cambio empieza desde uno. La lógica del cambio es desde uno y no podemos eliminar la descalificación. Acaba de mencionar lo que Felipe Calderón mencionó, de que la sociedad tiene que cambiar. O sea, la sociedad no me entiende, no me comprende. Básicamente, el planteamiento es diferente. Es incluir a la sociedad para que el Congreso no pare, no obstruya el desarrollo de la sociedad civil. Existen actualmente 80 organizaciones en México que están pronunciando a favor de la cultura de paz. Desafortunadamente, ante la lógica de los medios, esto no ha aflorado como lo fue en su momento el movimiento que organizó Javier Sicilia, que es hermanar muertos. Al momento de hermanar muertos, la sociedad civil, la sociedad mexicana sí es sensible a ese tema y se vuelca hacia el exterior y manifiesta su voluntad de superar esta situación. El tema es que la paz no es un tema solamente de ausencia de la guerra. Es un tema de educación para la tolerancia, educación en valores. y es, y el mensaje que le queremos enviar a los legisladores es que esta iniciativa de aprobarse no sería como reconocer los estados que han tenido incompetencia y que se les ha desbordado el problema, porque esa es una lógica, es que si yo acepto en mi estado que tengo que crear una comisión de cultura de paz, estoy asumiendo que no he dejado de hacer. El enfoque no es ese, el enfoque es vamos a prevenir culturas antisociales, inhibir conflictos a través de la mediación de conflictos y bajo esa perspectiva poder crear juntos, construir una sociedad en la que sea posible el diálogo, como bien se llama tu programa, Mesa de Diálogo, entonces ahí ir creando junto con la sociedad civil, un esfuerzo en el cual se alineen todas las organizaciones y tengamos como objetivo común el que la cultura de paz tiene que ser un modo de convivencia. Ahí supongo que en Estados Unidos hay un desarrollo en esta materia, ¿no? O no necesariamente. Bueno, en la Unión Americana tenemos desde las escuelas, existen cultura de mediación de conflictos. En la escuela, aquí, pues digamos, haciendo un compartido con México, no puedes referirte a una persona por sus atributos físicos, o sea, no lo puedes descalificar, es que ahí viene el gordo, el chaparro. En Estados Unidos eso lo llaman bullying, o sea, estás acosando y estás descalificando y te pueden inclusive sacar de la escuela porque estás, este, menos por decir, estigmatizando a alguien, poniendo una etiqueta, ¿no? Y algo aquí en México que lo tenemos muy acentuado es el calificar o el descalificar al otro por su apariencia física. Inclusive, desde el Congreso también, con lo de las leyes xenofóbicas, uno de los argumentos que se estaban trabajando las organizaciones promigrantes es de que no podíamos descalificar, no sé, las autoridades norteamericanas no podían descalificar a un migrante por su condición física, por su aspecto físico, ¿no? ¿Mandé? Sí. Ya son cultura de paz también. Ah, sí. ¿Con perdón? Que también en los Estados Unidos hay maestrías de educación para la paz. Para la paz. Bueno, a ver, este, a ver, espérame, diputado, te lo voy a plantear. Déjale Jorge, Javier, si no te voy a decir comunicador. No, pero te voy a decir porque dije, diputado, nada más para distinguir las funciones de cada uno y la importancia que esté, como lo dijeron ustedes, un legislador aquí. Eso es muy importante, porque significa que por lo menos a este legislador le importa, por lo menos. Pero déjame, te lanzo la pregunta, no más que la pregunta, te lanzo la reflexión para que la compartamos. Uno sabe que el Poder Legislativo está metido entre grillas, entre todo lo que quieras, pero también entre una agenda real. ¿Cómo un tema tan significativo para la formación de nuevas generaciones puede ser metido en la agenda del legislativo? Jorge, este, ¿cómo hacerle? O sea, me estás preguntando la estrategia de cómo le hacemos para que sea impulsado y de ser posible que sea dictaminado en esta legislatura. Oye, que estoy seguro que ellos tres, eso es a lo que aspiran, esa es la batalla de ellos tres. Y antes de contestarte, con este ánimo de ser bautizado con la aguja de fonógrafo, quiero decirte, verdaderamente, yo no sé si lo dije hace rato en tele o no, pero verdaderamente, estos muchachos y otros tantos, con sus recursos, pero sobre todo con su imaginación, no tienes idea de cómo han impulsado este tema. A lo mejor la gente dice, y, bueno, imagínate qué tanto interés le tiene, le tienen a este tema estos chavos y otros amigos de ellos que no están aquí, que verdaderamente, o sea, van y, oiga, oiga, a ver, ya entendió, ya comprendió esto, ya me expliqué en esto. No, pero es interesantísimo y se los agradecemos, porque nosotros no somos todólogos, qué bueno que la gente hable con sus diputados, por favor, háblenle a sus diputados, si no les contestan, vayan, si no, manden a alguien, los correos de la cámara a veces muchos no los leen, pero búsquenlos, porque somos seres humanos, somos sus trabajadores, háblenle. Entonces, una felicitación a estos chavos. Oye, déjame decirte una cosa rapidísima nada más, el que menciones ellos tres, es lo que son muchos, es lo que yo, es lo que creo que tenemos que pensar, y no lo digo como positivamente y el país, hay generaciones enquistadas que no las hemos visto de lo que son capaces, que en el momento en que salgan van a ser la verdadera transformación del país, no porque otras generaciones no lo sean, sino es que ellos, como tú dices, tú imagínate venir desde Estados Unidos, y todos los tiempos, diputado, diputado. No, no tienes idea. O sea, hay que decir, ahí vienen otra vez, hijo, ya sabes, sí, y no lo digo peyorativamente, perdón, te interrumpí. No, no, al revés, tienes razón, mira, quisiera retomar un concepto que dijo Luis, en la política que tú, que le decías, no lo digo, ya sabes, sí, y yo, ya sabes, sí. No, 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 no. Gracias.